Ven a gozar esta noche de luna y de pluma en Siguatanejo. Oye, me piste cantar que la queja del mar del Siguatanejo. Ven, que me falta calor voy a darte mi amor y encontrarte mis penas. Ven, que cansado de amar tengo llanto de mal mi tragedia de la Música Ven a gozar esta noche de luna y de pluma en Siguatanejo. Oye, me piste cantar que la queja del mar del Siguatanejo. Ven, que me falta calor voy a darte mi amor y a encontrarte mis penas. Ven, que cansado de amar tengo llanto de mal mi tragedia de arena. Música 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 Música